Ay, tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar, pedacito Que me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente que me puedas dar Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Gracias por ver el video